Hola amigos, hoy quería hablarles sobre unos ichthyosaurios encontrados en la Argentina. Hace unos 150 millones de años, los ichthyosaurios nadaban por los mares del sur de lo que hoy es Argentina. Aparecieron decenas de testimonios fósiles de su existencia, pero recientemente investigadores de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad de La Plata lograron identificar a dos de ellos e inclusive uno fue descripto con su nombre en honor a la pionera en el estudio de los reptiles marinos en la Argentina, Zulma Gasparini, por quien este animal fue bautizado Catutosaurus gasparinia. El otro fue llamado Zumpalia argentina, en referencia a Zumpal, una criatura de la mitología mapuche que según las creencias habita y cuida los mares. Se trata de dos ejemplares de ichthyosaurios, un grupo de reptiles marinos que vivió entre el triásico inferior y el cretácico superior, es decir 250 a 90 millones de años atrás. Estos hallazgos fueron realizados en la formación vaca muerta, se reportan en recientes publicaciones de las revistas científicas papers en paleontología y jornal de la paleontología de los vertebrados. Ambos ejemplares pertenecen a la familia de los oftalmosauridos, unos ichthyosaurios con ojos grandes que llegaron a alcanzar órbitas de 30 centímetros de diámetro y que datan del jurásico superior hace 150 millones de años. Justamente respecto a sus ojos, Lisandro Campos, becario del CONICET en el Museo de la Plata y autor de ambos trabajos científicos, señaló que uno de los detalles más impresionantes de estos ejemplares está en los ojos. El anillo esclerótico derecho, una estructura circular compuesta por una serie de finas placas de hueso articuladas entre sí, que da soporte al ojo, se preserva perfectamente dentro de la órbita. Es un anillo de 12 centímetros de diámetro, lo que nos habla de que los ojos de estos animales eran enormes. De adulto, Zumpalia habría llegado a tener 4 metros de longitud, un tamaño pequeño para un oftalmosaurido, familia que presentó dimensiones de entre 8 a 10 metros. De los fósiles hallados, se logró recuperar el esqueleto casi completo y se preserva gran parte del cráneo, dientes, columna vertebral, cintura espectoral y pélvica, los miembros anteriores y parte del miembro posterior. Además, en distintos puntos del esqueleto, como la parte superior del cráneo o la aleta derecha, todavía se conservan las articulaciones intactas. Mientras que del Gasparinia, que habría alcanzado 3 metros cuando adulto, se recuperaron 3 ejemplares. El más completo tiene gran parte del cráneo, columna vertebral, cintura pectoral y aletas anteriores. En muchos casos, ciertos aspectos de la anatomía de estos nuevos ictiosaurios solo podrían revelarse iluminando sus esqueletos con luz ultravioleta, ya que ésta permite apreciar características difíciles de encontrar o interpretar con luz natural, por ejemplo, la presencia de ornamentaciones en los dientes o restos de tejidos blandos. Gracias a esta información disponible, estudiamos la filogenia, es decir, las relaciones de parentesco para conocer a qué linajes pertenecen y también llevamos a cabo dos estudios diferentes para conocer cómo fueron variando las aletas anteriores de los oftalmos sáuridos y evaluamos los cambios producidos en la forma y la estructura de estos miembros a lo largo de 82 millones de años, que es aproximadamente lo que duró la historia evolutiva de este linaje de reptiles. De esta forma, los estudios realizados en La Plata permitieron determinar que ambos pertenecen a dos linajes de oftalmos sáuridos lejanos entre sí y más emparentados con especies que habitaron los mares del hemisferio norte que con otras especies encontradas en la formación vaca muerta. Esto, dijo el investigador Campos, nos habla de la enorme diversidad de ictiosaurios presentes en las aguas que cubrían buena parte de la Patagonia hace 150 millones de años y vuelve a resaltar esta región del país como un tesoro fosilífero. Pero por otra parte, los análisis que realizamos nos indican que el momento de máxima diversidad de formas y estructuras en las aletas anteriores fue alcanzado a finales del Jurásico. A comienzos del año 2020, el mismo equipo de expertos había reportado el hallazgo del cráneo, huesos del oído y del miembro anterior de otro oftalmosáurido de la misma edad que los últimos, también encontrado en Zapala. Allí logramos identificar un grupo muy peculiar de ictiosaurios con representantes hallados en la formación vaca muerta, Noruega, Canadá y Rusia, cuyas aletas permanecieron prácticamente sin cambios a lo largo de más de 20 millones de años, mientras que el resto de los ictiosaurios experimentaban una gran diversificación de formas. Quiero contarles que mientras los dinosaurios vagaban por la tierra y los pterosaurios gobernaban el cielo, los monstruos marinos, llamados ictiosaurios, dominaban los océanos del planeta. Ellos eran depredadores primitivos. Aparecieron antes que los dinosaurios y fieles a su nombre, que significa peces lagarto en griego, los primeros ictiosaurios se parecían a lagartos con aletas. Durante muchos millones de años de existencia, sus cuerpos se transformaron. Su forma fue más similar a la de los peces. Tenían cráneos largos y estrechos y mandíbulas con dientes afilados. Usaban los dientes para atrapar presas como peces y calamares. Tenían ojos muy grandes, los más grandes documentados en animales, que los ayudaban a ver en las aguas oscuras del fondo del mar. Algunos apenas alcanzaban los 60 centímetros de largo, mientras que el espécimen más largo medía 26 metros. Tenían aletas similares a remos y una cola vertical que los ayudaba a pesar de su gran tamaño, a moverse por el agua a velocidades de más de 35 kilómetros por hora. Todas estas cualidades pusieron a los ictiosaurios en la cima de la cadena trófica marina. Ellos se extinguen en el Cretácico Superior, unos 25 millones de años antes que un asteroide aniquilara a un montón de animales. Algunos científicos creen que esto podría deberse a un grave cambio climático, pero la razón exacta de la extinción aún es un misterio. Hay muchas otras cosas que tampoco se saben de los ictiosaurios. Son interesantes porque tienen demasiados rasgos en común con los delfines, pero no están relacionados en absoluto con estos mamíferos, dijo una investigadora, Mary Schweitzer, profesora de ciencias biológicas en el estado de Carolina del Norte. Tampoco, dice la investigadora, estamos muy seguros de su biología. Tienen muchas características en común con los reptiles marinos vivos, como por ejemplo las tortugas marinas, pero sabemos por el registro fósil que daban a luz a sus crías, lo que se asocia con la sangre caliente. En un estudio se describió la piel muy bien preservada de un ictiosaurio de 180 millones de años. Esto fue publicado en la revista Nature. Las muestras comprendieron capas externas como interiores de la piel, incluida una sección de grasa subyacente, también restos de pigmentación, lo que permitió inferir a los investigadores que estas criaturas marinas eran probablemente de sangre caliente. El estudio sugirió que evolucionaron a partir de estrategias similares a las que tienen los actuales cetáceos para adaptarse a la vida marina. Los restos que se encontraron tenían pedazos de piel que todavía mostraba cierta flexibilidad e incluía capas de la dermis y de la epidermis. La grasa detectada por primera vez bajo esa piel es una característica que comparte también con los mamíferos, un rasgo que protege del frío, ayuda a la flotabilidad y actúa como un almacén de nutrientes. La pigmentación detectada indicó que la piel era más oscura en la parte superior y más clara en la inferior. Este patrón de coloración se encuentra en diversos seres vivos que lo utilizan como camuflaje para protegerse de la radiación solar y como ayuda en la regulación de la temperatura corporal. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los ictiosaurios. Si les gustó los espero de vuelta otro día. Un fuerte saludo y cuídense mucho.